Música 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 Se acercó el amigo Hola capo ¿Tú bien? Suscríbete a los mojarreros Hola gente Estamos en un nuevo video Bueno, muy temprano Tipo 7 por ahí Hoy vamos a pescar a los ángeles Hace un rato Conten unas lombrices Y con un ratito Ya voy saliendo para allá Es por ruta Unos 30 km por ahí Voy a ir en bici Los otros chicos se re cagaron Son re cagón Yo voy a ir en el lagún Ahora voy a comprar algo y después salgo por allá Es muy temprano Frente de nuevo En tres argentos Casi yo no tengo nadie Pero ahora no No tengo nadie No tengo nadie Voy a ver si está abierto Si creo que está abierto Hay un camión allá de la mercadería Debe estar abierto Voy a comprar unas galletitas Ya tengo que comer Ya tengo que comer Ya tengo que comer Ahora si gente Ya con las galletitas Ya estoy yendo Al arroyo Ya estoy por subir la ruta Estoy encargado de la vida No tengo que comer Son unos hilos Creo Siempre que paso Estoy entregado de que hay adentro No sé si puede pasar acá Creo que hay agua Ahí pasé Fuego guerreroso Bueno Bueno Han escrito cosas Políticas Es que onda Debe haber paloma Retumba todo gente ¡Los mojarreros! ¡Los mojarreros! ¡Está muy bueno! ¡Mira que grande que es! Me saqué la duda Me pasó una paloma por el lado Me cagué todo ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Voy a seguir Me lleno de tierra el pedazo de hijo de p*** Bueno gente Al fin llegamos Al fin llegamos La c*** Me lleno de tierra el pedazo de hijo de p*** Bueno gente Al fin llegamos Al fin llegamos Los pedazos Los pedazos Los pedazos Los pedazos Los pedazos Se parece un poquito a la ciudad de Estados Unidos Tiene un parecido Un pedazos Un pedazos La c*** Es muy parecida a la Tres Sargentos El mismo diseño El mismo diseño Bueno al fin llegue Al arroyo La Paloma Bueno Es la que está ahí Ahora caminemos Están barradas Me estoy quedando Encontrado una playita Muy linda Muy buena Si no Voy a poner un poco más allá Tiene como que había un tal Pasa el puente Pasa el puente Y voy a ver La pica de acá Ya con la línea en el agua Por allá Por allá hasta la huella Que linda playa Encontré Muy buena Voy a esperar un pique Estoy encarnando con carne Encontraje lombriz Y un poco de pescado Por acá Estoy comiendo gallecita Mi hambre tremendo Voy a preparar unos tres Juguito Mirá Santi lo que te perdiste Todos mis coto Petaca Por cagones No te perdiste Santi cagón Ahí me estaba picando Si tengo algo Si tengo algo Yo tengo algo Tintras Joder puta Ahí viene gente Ahí viene eh Ta Pesito Primero Vamos Estaba armando el terere Ya empezó a picar Varecito Gente Es lindo Vare Fimozo Vare Ahora si gente Hace un montón que no pescaba yo Estaba re mufado Al suelo Y volvés al agua El pescado ya volvió al agua Estaba esperando otro pique Comprometido ir a las Toscas Pero se complicó Digamos hoy Se complicó Y se rompió el auto Pero la próxima semana Seguramente Casi seguro Vamos a ir a las Toscas Vamos a ir todos Compañeros Hacemos compañía Miren Se cruzó el mojarrero capo Si no pica más Vamos a ir para allá Si caminando Ir al puente Allá Seguro hay sombra Bueno Me voy a ir de acá Caminar para allá Ay camotito Me están siguiendo Los caballos atrás Mi pelota Que rodeado todo Acas Te suscriben todos los mojarreros Listo Ah que quilombo Mirá que lindo está ahí para tirar Dejo la caña ahí Y me lazo Ahora si Che Che está re lindo para tirar A ver Ah jodeme que hay un camino Que va al pueblo Por acá Que hijo de puta Recién me entero que hay un camino Que seguramente va al pueblo Allá Y yo fui por otro camino allá Y tuve que caminar un montón Que son al pueblo Que olor Se han tomado unos vinachos Que una tranca Un campero Un montón de cosas escrito ahí Acá falta algo No se si se ve Los mojereros Que onda arriba Ay que onda arriba Chavo que tengo un pique Una vez que subí Bueno voy a bajar Me peso a picar la concha Es malo Vamos a tomar unos tereré Tranquilo Mirá lo que se perdieron aquí ellos Son por vago Bueno dejé la Che Voy a hablar Dejame hablar Bueno dejé la Ay imposible Que me lleve la tan sombra No me la llevan ni en pegue Está agarrada con un paquete de galletitos Papá Acá ni allá Una línea de fondo Y ahora Arbus Voy a armar una Una línea Se me ha ido el pique En mi margen Llego esperando un pique Lo otro Una sombrita Va a ser un calor tremendo Va a ser como Más de 35 grados Tremendo Y ya Y ya Se me ha ido No hay A la Y ya No hay No hay No hay No hay No hay No hay con la caña y me voy lleno con tres molinos voy a ver si hay agua muy bueno sabes que llega a haber un un cargador como esto un cargador para teléfono está cargando una batería parece uuuh pato de mierda me hizo cagar todo uuuh vamos sale re fresquita el agua de los molinos es riquísimo voy a cargar las botellas esta bien que lindo que lindo ese molino lindo sombrito dale es mejor que me iba a refrescar capaz me subo y me saco en el selfie allá arriba esperían arriba todo por los sus por los suscriptores de papá allá se ve el pueblo hay que tener cuidado que todo no me voy a pegar la cabeza por mal hay cantidad de vacas que hay allá voy a revolver hay mucha leña hay mucha leña es lindo para venir acá te quedas ahí prendes fuego capaz le diga a los chicos y volvemos acá gente si este video llega a los 50 likes vamos vamos a volver todos los próximos bueno gente voy a a ver si puedo bajar gente suscríbase me subió un molino bolu miren si me mato ahí se ve cuando le mostro río se subió un molino no papá es lo mojarrero no? ahi esta verdad bueno voy a seguir caminando estos caballos capaz me van a seguir recargados gente encontré cisnes donde esta voy voy a ver si si no se van cuando me acerque si se fueron a la mierda estan feos hoy che no gente yo estoy pescando gente me quiero matar se me acaba de escapar algo recién era lindo parecía re grande lo iba trayendo re piol ahí y se me escapó bueno gente al fin otra agarré una tarucha vio lucha y se me escapó estaba muy agarré linda tarucha muy linda tarucha esta loca hacía mucha fuerza muy linda tarucha al fin se dio loco estaba renegando ahí se me escaparon dos un poco ahora si a bote agarré bueno vamos a sacarle el anzuelo y vuelve al agua vamos a morder for largamos gente va si fue ya va gente agarré uno hace un ratito recién cuando agarre la otra agarre un bagrecito bagrecito chiquito plin fin ahora se me dan todos empezó a nublar ojalá que no llueva nada un bagrecito acá no puedo grabar cuando lo agarro cuando lo estoy agarrando porque se me atacan sin materia el celu y lo tengo que apagar por eso es gente bueno ahora lo vamos a desenganchar y vuelve el agua hay que agarré el primer bagrecito tuve mucho sin pescar nada no no vemos ese fue y se fue vamos gente uno atrás de otro ahora pinto la suerte lindo bagrecito fuérzate lindos colores lindos color un dorado lindo bagrecito che se estan agulando feo o no que sigo si para mi se te va a acabar lloviendo Bueno, se fue, se largó a rovinar, miren como rovino, si viene el agua, no se si será una nube pasajera o no, se va a alargar fuerte, chimpo loco, salió el sol ahora. Bueno gente, este fue el video de hoy, denle like, suscríbanse, activan la campanita para que les avise cuando los mojarreros se van a ir a pescar, y bueno, compartan con sus amigos, nos vemos gente. Bueno gente, ya estoy en mi casa, ya me pegué un baño, tenía barro del todo, me agarró la lluvia, me cagué mojando, estoy re quemado, todo colorado. Pero fue muy buen, muy lindo día de pesca, y bueno, nos vemos gente.